Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Cristo nos ama y nos ha purificado de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Berta Luz Mena y Juan Daniel Sánchez Ibarra. Oramos por el eterno descanso de Víctor Méndez, al cumplir un año de su partida a la Casa del Padre. Oramos por el eterno descanso de Ana Julia Quintero. Oramos por todos los enfermos de nuestra comunidad y oramos por las familias Salazar Gutiérrez. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, estén con ustedes. Y con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor ten piedad. Oremos, Señor Dios, que mediante la glorificación de tu ungido y la iluminación de tu Espíritu Santo, nos abriste la entrada a la vida eterna, concédenos que al participar de tan admirable don, aumente nuestro deseo de servirte y seamos impulsados a crecer en nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras. Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, cuando estuve en Jerusalén. Yo le respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo ante, con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él, no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba sólo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos, pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Aleluya a todos. Bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendice alma mía al Señor, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Todos, bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Aleluya. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Todos, bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Aleluya. En el cielo el Señor puso su trono y su reino abarca el Universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Todos, bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Aleluya. Tu Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu Palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Por segunda vez, le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez, le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Entonces, Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó. Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando era joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando sea viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Cuidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía, Señor, tu Espíritu, para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos, saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy la Palabra de Dios nos invita a nosotros a escuchar a Jesús. Jesús interpela a Pedro porque este es un discurso de la resurrección del Señor. Ya las, digámoslo así, las últimas palabras que ya está cruzando con los apóstoles, con aquellos que él fue guiando por el camino del discipulado. Pero el Señor se quiere asegurar. Primero porque Pedro fue uno de los que dijo que él iba a dar la vida. ¿Por quién? Por Jesús. Señor, yo daría mi vida por ti. Y el Señor le dice, con que vas a dar la vida, yo te aseguro que antes de que el gallo cante dos veces, usted me habrá negado tres veces. Mire, Pedro, que es el que tiene las llaves del reino, ¿sí? Por decirlo así, es el guardián de la iglesia en ese momento. Pedro, que es el que va a dejar quien de entre, quien sale, vamos a decirlo así, la gente dice como el portero, ¿verdad? Es el que va a estar pendiente, es el primero encargado de la iglesia. Pues, tuvo la tentación de negar a quién? Al Señor. Tuvo la tentación. Porque nosotros muchas veces decimos una cosa y hacemos, decimos al Señor que vamos a dar la vida por él, pero a veces le fallamos al Señor en cuanto a lo que el Señor nos pide. Porque Pedro incluso intentó persuadir al Señor. Señor, Señor, nosotros no dejaremos que usted vaya a pasar por ese caminar. Porque el Señor le estaba diciendo ya que él tenía que padecer por toda la humanidad para el perdón de los, ya se lo estaba diciendo. Y Pedro intentó persuadirlo que hasta incluso el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque tú piensas como los hombres, pero no piensas como, como Dios. El Señor nos invita a nosotros, mire, tenemos que tener unos pensamientos más acertados hacia Dios que más acertados hacia la humanidad, hacia el hombre. El Señor nos invita a nosotros más acercarnos a él, no para persuadir, sino para hacer lo que él nos pide a nosotros que hagamos. Nosotros tenemos que ser obedientes a quién? A Dios, a su palabra, que nos dice a nosotros que debemos cumplirlos. Cumplan los mandamientos. Es más, días atrás decía la palabra de Dios, este es mi mandamiento, que se amen los unos. Eso es lo que manda el Señor. Aménselos unos a los otros. Y ya nosotros sabemos qué significa el amor. El amor que Dios nos dice no es igual al que nos dice el mundo. El mundo nos dice un amor diferente y Dios nos dice a nosotros un amor muy diferente. ¿Qué nos dice el Señor con respecto al amor? El amarse el uno al otro. Mire, que hay que tenderle la mano a quién? Aquel que está necesitado. Que yo no le dé la espalda a aquel que me pide su ayuda. ¿Cuál es el amor de Dios? Que nos perdonemos los unos a los otros. Ese es el amor de Dios. Es más, en este Evangelio de San Juan 21, del 15 al 19, el Señor habla de eso. E incluso le dejó a los apóstoles del Espíritu Santo para el perdón de los, a quien ustedes les perdonen los pecados, le quedarán. Y a quien no se los perdone, le quedarán sin. El Señor le dio poder absoluto a los apóstoles. San Lucas 10, 19. Nada les hará daño a ustedes, va a decir el evangelista San Lucas. En este caso, a los apóstoles, porque el Señor los envía. Nada les hará daño. Mire, el ministerio que el Señor le da a Pedro, está por encima del mal. Y le va a decir, por eso le deja la llave. Mire, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Sino que están por debajo de quién. De los apóstoles. Y la palabra de Dios nos dice entonces a nosotros, el Evangelio. Que así como Pedro negó al Señor tres veces, pues en nuestra vida también puede pasar. ¿Cuántas veces nosotros no negamos de Dios? Cuando hacemos actos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Pedro, si nosotros lo miramos a un punto de vista humano, él quería evitarle el sufrimiento. ¿A quién? Al maestro. Él quería evitarle un sufrimiento. Pero el Señor sabía que tenía que sufrir. Y por eso le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro no quería el mal para el Señor. Él buscaba un beneficio, que el Señor no sufriera. Que no pasara por la cruz. Pero ¿quién era el que quería también en realidad? Que creyendo que matarlo en la cruz no iba a obtener nada. El diablo. El diablo creyó que si Jesús moría en la cruz no iba a pasar nada. Nada. Pero la cruz era el sacrificio para la redención de nuestros pecados. Para el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué pasa entonces con el Evangelio de hoy? Que el Señor le hace esta afirmación a Pedro o esta pregunta y le dice, ¿me amas más que esto? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Ahí él comienza a reafirmar, digámoslo de esta manera, su fe ante Jesús. Ante aquella negación primera. Cuando la gente le preguntó, ¿usted no es uno de los que andaba con ellos? ¿Y qué dijo Pedro? Yo a ese hombre no lo conozco. Otra le dijo, ni siquiera sé de lo que usted me está hablando. Esas son las negaciones de Pedro. Ahora el Señor viene a confirmar si es verdad aquello que hizo o a lo mejor es mentira. Y Pedro le contesta de que sí ama a quién? A Jesús. Señor, usted sabe que lo ama. Mire, ¿cuántas veces a nosotros no nos pasa así? Que decimos una cosa y después la andamos, ¿qué? Negando. Decimos una cosa y después la andamos negando. Y decimos, no, yo no. Mire, es que se lo juro, yo no he hecho eso. Negamos las cosas. A veces las hacemos y las negamos. Pero el Señor así, sabiendo quién es Pedro y todas sus actuaciones, aún así el Señor quiere saber si Pedro está del lado de Jesús. Y Pedro le contesta que sí, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le pide entonces una tarea a Pedro. Le dice, apacienta a mis corderos. ¿Qué es apacientar ahora? ¿Qué creen ustedes que es apacientar? ¿Qué es apacientar? Es cuidar. ¿Ustedes apacientan sus hijos o no? Y bastante que los toñequean, ¿verdad? Hasta ese punto. El Señor nos pide a nosotros, en este caso a Pedro le dice, apacienta a mis corderos. ¿Quiénes son los corderos de ahora en adelante? Pues vamos a ser cada uno de nosotros. Acuérdese que Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Y el Señor le dice a Pedro, apacienta a mis corderos. Cordero. Ahora Pedro es el encargado de cuidar a todos los fieles. Tiene que apacientarlos, tiene que cuidarlos. ¿Qué significa cuidarlos? ¿Qué significa cuidarlos? Educarlos. ¿Qué significa cuidarlos? Formarlos. ¿Qué significa cuidarlos? Que si se cae y se hace una herida, usted tiene que sanarlo, curarlo. Lo que usted hace con sus hijos. Que si su hijo se descarría, ¿qué es lo que hace usted? Usted trata de enderezarle el camino. Busca la manera de enderezar. Eso es lo que Jesús le está pidiendo a Pedro. Ahora usted tiene que cuidarlos, tiene que formarlos, tiene que apacientarlos, tiene que sanarlos, tiene que cuidarlos, tiene que vendarle las heridas. Tiene que hacer muchas cosas. Y una de ellas, de esas heridas, es el perdón de los pecados. Que si ellos pecan, ustedes lo deben perdonar. Porque el Señor se preocupa, es por la salvación de las almas, de los seres vivientes, de cada uno de nosotros, que somos su Cordero. El Señor le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él que respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora, ¿qué significa pastorear? ¿Qué significa pastorear? Alimentarlos. Pastorearlos, sí, porque la oveja que tiene que comer, pasto. La oveja tiene que comer pasto. Pastorearla significa, mire, hay que sacarlas, sí, a un lugar donde haya buenos pastos, ¿verdad? Porque si usted tiene una finca y la tiene toda pelada, como dicen por ahí, peladero de chivo, no tiene pasto, no tiene nada, ¿qué van a comer los animales? Entonces usted le dice, vaya, llévele y pastorela. ¿Qué significa? Vaya y donde haya pasto y haya en abundancia, allí deje que coman y después las trae otra vez de vuelta. ¿Qué es lo que nos está diciendo o qué le está diciendo el Señor a Pedro en este caso? Mire, usted los tiene que llevar a donde haya pastos abundantes. Usted tiene que alimentarlas. Ahora bien, ¿cómo nos alimentamos nosotros? ¿Con qué nos alimentamos nosotros? Con la palabra de Dios. ¿Qué más? Con la oración y con la eucaristía. El Señor dice, usted debe pastorear a la sobe, usted la debe alimentar con la palabra de Dios, con la oración y con la eucaristía. Tres cosas fundamentales que tienen que haber en la vida de un cristiano, de un católico. La palabra de Dios, la oración y la eucaristía. Ya, ya el Señor nos mandó a que nos cuiden, nos deben cuidar, pero ahora también no es solamente cuidar a las ovejas, sino que ahora toca pastorearlas, toca enseñarles, toca decirles, toca alimentarlas. Que escuchen la palabra de Dios, pero que también reciben el cuerpo y la sangre de quién, de Cristo. Y tercera vez, dice, le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Entonces, Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez. ¿Qué le pasó a Pedro? Se puso, se puso triste. Que el Señor le hubiera preguntado, ¿cuántas veces? Por tercera vez. Esas eran las veces que Jesús, perdón, que Pedro había negado a quién. ¿Ustedes se acuerdan de qué le pasó a Pedro cuando lo negó la tercera vez? ¿Ah? Ajá, sí, pero cantó el gallo cuando lo había negado la tercera vez. Pero, ¿qué le pasó a Pedro después que dijo y escuchó el gallo? ¿Y qué significa eso? Que él también se había puesto triste cuando lo negó la tercera, la tercera vez. Y dice la palabra de Dios, ¿rompió a qué? Se puso a llorar, rompió a llorar. Él se entristeció cuando se dio cuenta de que el gallo cantó, él lo había negado las tres veces. ¿Qué dice la palabra aquí? Gracias a Dios, que la palabra de Dios dice que solamente se entristeció. No lloró, pero se entristeció. El Señor quería enmendar aquellos errores que Pedro había cometido. Y dice la palabra de Dios, Pedro se entristeció de que el Señor le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, tú lo sabes, todo. Tú bien sabes que te quiero. ¿Y Jesús qué le dijo? Apacienta a mis ovejas. ¿Qué significa entonces apacientar? Hay que cuidarla, mire, porque estas ovejas son muy descarriadas. El Señor dos veces mandó a apacentar y una sola vez mandó a qué? A pastorear las ovejas. Mire, usted más que pastorearla, usted tiene que cuidarlas. ¿Usted por qué se preocupa más? ¿Por alimentar a un hijo o por cuidarlo? Usted se preocupa más por cuidarlo, ¿verdad que sí? Más que alimentarlo es por cuidarlo. Que no agarre caminos que no son. Que no se desvíe, que no se descarrile, que no agarre mala junta, que no agarre malo vicio. Y de lo mismo se preocupa el Señor. De que los cristianos vayan solamente a tener heridas y se vayan a ir por el camino que no tienen que ir. Por eso el Señor le dice, mire, más que pastorear, hay que cuidarlas. Y el Señor se preocupaba. El Señor se preocupaba por cuidar a sus ovejas. Cada vez que un enfermo sanaba y le perdonaba sus pecados, ¿qué era lo primero que el Señor le decía al final? No vuelvas, no vuelvas. Hay que cuidar. No vuelvas a pecar, no vaya a ser que te pase algo. Algo peor, decía el Señor. Entonces, aquí lo que le dice a Pedro, mire, hay que cuidar bien el rebaño de las ovejas. Hay que cuidar. Sí, hay que pastorearlo, hay que alimentarle, hay que darle la Eucaristía, la Palabra de Dios y la oración. Pero hay que cuidarla. Y por eso el Señor le va a enseñar a ellos la palabra, la parábola de la semilla. Sí, porque se les da el alimento, pero usted verá qué hace con el alimento. Pero lo que sí pide el Señor es apacentar, es cuidar, es perdonar, es amar. El Señor nos pide a nosotros en estos tiempos, es eso, que si nosotros le amamos de verdad, porque la pregunta ahora no es solamente a Pedro, sino también a nosotros. Si nosotros amamos de verdad, enseñamos. Y que si nosotros amamos de verdad, cuidamos. Y más en estos tiempos que son difíciles. Más en estos tiempos donde todo se está tradiversando. Donde vienen ideologías que quieren meterle a los jóvenes. Donde quieren enseñar cosas dañinas, perversas. El Señor dice, mire, cuiden a las ovejas, apaciéntenlas. No dejen que le hagan daños. El Señor dirá, ¿a qué viene el lobo? A robar, a matar y a destruir. Ustedes con sus hijos son esos pastores. Que tienen que cuidar de esas ovejas. Enseñar el camino del bien. Nunca cansarse de eso. Pero también cuidarlos, dice el Señor. Hay que cuidar mucho, porque siempre van a ver quiénes quieran venir a dañar. Y dañar no en un momento, sino dañar para toda, para toda la vida. De manera de que no se ame a Dios, de que no se busque a Dios, de que no se escuche la palabra de Dios, de que no nos alimentemos de la Eucaristía, ni hagamos oración. Entonces, muchos ya andan en ese camino. Oye, el Señor nos dice a nosotros, mire, hay que apacentar, hay que pastorear, pero hay que volver a apacentar. Entonces, que ojalá nosotros busquemos el camino que el Señor nos está indicando, para que así alcancemos la vida eterna. Amén. Presentamos el pan y el vino. Vino y el pan, te venimos a ofrecer, queremos dar algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo, sí, generoso, para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar, para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo, sí, generoso, para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tu mano este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santidades. Oremos. Mira propicio, Señor, estas ofrendas de tu pueblo y para que se hagan aceptables ante ti, haz que la venida de tu santo espíritu purifique nuestra conciencia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se deborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es el Señor Jesús, santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está, cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará, cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará, no, no, no pasará, no, 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 no pasará, bendito el que viene, en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David, osana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará, cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará, no, 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 no pasará, no, 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 no pasará, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifique estos dones con la defusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti Señor Jesús. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, cuánto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a quienes llamaste desde este mundo a tu presencia, concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, o María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado de nuestros corazones con el Espíritu Santo, que se nos ha dado, digamos, juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos ahora un saludo de la paz. Amén. 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 Poder de Dios, que evitas el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Poder de Dios, que evitas el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Poder de Dios, que evitas el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que evitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el chichal dulce, como la miel un corazón desea como el tuyo, Señor. Limpio como el tuyo, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel un corazón que sea como el tuyo, Señor. Amén. 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 Cuando venga el espíritu de la verdad, dice el Señor. Él lo guiará hasta la verdad plena, aleluya. Amén. Oremos. Señor Dios, ya que nos purificas y alimentas con tus misterios, concédenos que nos obtenga la vida eterna, puesto que has permitido que lo hayamos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Gracias Padre bueno, gracias Señor Jesús sacramentado, porque siempre te quedas entre nosotros en las especies eucarísticas que se guardan en los sagrarios de los templos del mundo entero. Gracias porque nuestros sacerdotes las exponen en la adoración, en las custodias, en los altares adornados de flores y de luces. Gracias Señor, porque así queremos contemplarte, así podemos dialogar contigo, como muchas veces lo hizo María, la hermana de Lázaro y de Marta. Tú nos dices a nosotros, tú siempre tan ocupada, pero María ha escogido la mejor parte y no se le quitará. Esas palabras tuyas Señor manifiestan el gran regalo que nos da al estar junto a ti en la adoración y en la custodia. Gracias por permitirnos estar contigo unos momentos en tu agradable compañía. Por eso Señor te pedimos, por la salud de todos los enfermos, especialmente los de nuestra comunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por la liberación de Venezuela, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por la conversión de todos los venezolanos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por los que sufren opresión e injusticia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por los que sufren opresión e injusticia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por los que sufren opresión e injusticia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Gracias! 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 comparsí la audacia, amén, le diste el pan del cielo, aleluya, que contiene en sí todo delite, aleluya, oremos. Oh Señor Jesucristo que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos conceda a venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, amén. Nos preparamos para recibir la bendición. Gracias. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo Consolador bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendita sea su santa e inmaculada concepción bendita sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Señor danos sacerdotes Señor danos muchos sacerdotes Señor danos muchos sacerdotes santos Señor danos muchos religiosos y religiosas santos Señor danos muchas familias Señor danos muchas familias santas Señor danos la paz alabado sea el santísimo sacramento del altar y la virgen concebida sin pecado original veneremos pues presente a Jesús en el altar y la virgen concebida sin pecado original alabado sea el santísimo sacramento del altar y la virgen concebida sin pecado original bendito 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 sea Dios los ángeles cantan y alaban a 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 Dios ¡Gracias!